Bueno, y ante este video que ha circulado en las redes sociales donde amenazan al mandatario Juan Orlando Hernández, él mismo ha asegurado que esto no lo detendrá y reafirma que va a caer hasta el último integrante de la banda de Mito Padilla. Miren, sobre ese video no sabemos si es cierto, no sabemos si es algo inventado. De cualquier manera que sea, tenemos que seguir en esta lucha. Y ahí va a caer hasta el último, porque así tiene que ser. Porque la gente que ha estado aterrorizada merece que la liberemos de esa esclavitud, de ese yugo, de ese terror. Y tiene que caer el último y llevarlo hasta los tribunales, como es en un Estado de Derecho. De esos videos hay un montón. Pero al final nosotros le pedimos a Dios que acompañe a Fusina, a las fuerzas de operación del Estado y desde luego que nos proteja a todos. El bien mayor es la vida de la gente, de la gente más humilde y luchadora. Así es de que hay que darle para adelante. Y ustedes, no, ha sido, a mí me gustaría que ustedes hicieran un trabajo de investigación y se van a dar cuenta lo trágico. Es la reducción a la mínima expresión de la dignidad humana. A los ancianos, cómo los trataban. A los amigos también que cultivan la tierra, los obligaban a producir para vivir de ellos. A las niñas, cómo las trataban. Eso no puede ser. Gracias. Gracias.